Y de este incendio pasamos a un accidente de tránsito. Triple colisión vehicular deja como saldo dos personas heridas en el cantón Durán, provincia del Guayas. El supuesto causante o responsable del accidente se habría encontrado en aparente estado etílico. Uno de los vehículos involucrados en el accidente dio varias vueltas de campana. Provocando que dos de las cinco personas que se movilizaban en el automotor resulten heridas. El percance se registró cerca de la medianoche del lunes. Nosotros salimos por la parte de atrás y gracias a Dios una persona nos ayudaron por ahí. Nosotros veníamos de la maternidad que una sobrina recién dio a luz. Sí, ahorita ya que venimos sentimos nomás el golpe y las vueltas de campana. El taxi viene soplado y lo impacta porque el señor vino borracho y lo cogió, lo impactó y dio tres vueltas de campana. La triple colisión vehicular ocurrió en el cantón Durán, provincia de Guayas. Y al parecer fue causada por el conductor del taxi, quien se encontraba en aparente estado etílico. El infeliz lo trapea ya queriendo huir por allá, por la vereda de allá, lo cogía. ¡Ebreo, ebreo, borracho! El taxi iba con sentido hacia Durán y el vehículo rojo, por ingresar rápidamente, parece que el taxi lo ha impactado. Y de ahí lo volcó. Familiares de los ocupantes de los vehículos llegaron al sitio para poner en buen recaudo las pertenencias de sus seres queridos, los cuales, pese a la magnitud del siniestro, vivieron para contarlo. Y gracias a mi Dios estamos vivos. Informó Jorge Salazar.